... Recientemente disputado el Handicap, Biondi sobró una distancia de 2000 metros, Campanera nuevamente al tope del marcador. Sexta victoria en 14 salidas, hoy en 2000 metros. ¿Cómo corre Mario? Sí, la verdad que, fíjate, ganó 1006, después corrió 1004, ganó, subió a 2000, volvió a ganar. La verdad que es una lleva que es bárbara, porque puede correr cualquier distancia y este tipo de cotejos los tiene bien medidos. Venía muy cómoda por los 2002, ya que entrando a la recta opuesta, venías adelante, te fueron a buscar, no te podían seguir el ritmo, por ahí apareció la del Parapocos entrando derecho, la despediste también. Después hubo una tropezada de la número 6, sí, Santana, pero la venías tranquilo, sabías que la victoria era tuya. No, tranquilo no, porque viste la cancha al barro, hizo unos parciales que para mí no venían tan lentos, venían bien, pero no tan lentos. Bueno, y la lleva, viste como te digo, venía a correr 1004 y saltamos a 2000 metros. Está bien que está bien preparada, pero siempre hay que respetar, por eso que la exigía hasta el disco, porque, decir que la exigía hasta el disco, porque atropelló fuerte la de Raúl Villagra, que Río la llevó cerca. Te felicitamos, ¿eh? Y un saludo muy grande para la gente de Recón de Piedra. Sí, bueno, Freddy es un amigo y está acá presente siempre. Te felicitamos. Gracias.